¡Suscríbete al canal! La organización y la Asociación Mundial de Boxión, las 135 libras ante Anthony Krola, demostró que no nació en Ucrania, demuestra que nació en Marte, en Venus o en Júpiter, pero la verdad es que no es de este planeta. Lo que ha logrado Vasily Lomachenko es impresionante. En solo 12 combates ha conquistado tres divisiones, las 126, las 130 y las 135. Y si bien tiene una derrota en el terreno profesional ante Orlando, el Siri Salido, eso no debe manchar de ninguna manera su carrera. Platicamos con gente de más de 40 años de experiencia en el boxeo y todos coinciden y apuntan con que estamos viendo a un peleador legendario, a pesar de tener pocas peleas en el terreno profesional. Pero no pueden olvidar que Vasily Lomachenko tiene 396 victorias y una sola derrota en el terreno amateur. Así es de que Vasily Lomachenko, entre otras cosas, demostró por supuesto su enorme boxeo. Literalmente destroza a Anthony Krola, un ex monarca también de la 135, pero no solo eso. Se dio tiempo para hablar de una posible pelea ante Mikey García, pero lo aclara y lo dice bien. Si Mikey García baja a la 135, estoy dispuesto a pelear con él a la hora que sea. Otra de las cuestiones que llama mucho la atención en cuanto a Lomachenko es lo siguiente. Hablando de Yerbonta Davis dijo, puede ser el mejor peleador, el número uno libra por libra, pero en Twitter. Yerbonta, riéndose de Yerbonta y de paso riéndose de Mayweather, porque Bob Arum lo secundó. Y dijeron, es bla, bla, bla. Pregúntenle mejor a Mayweather, porque él mismo dijo que no estaban listos. El combate ecuestelar de la noche, ahora hablemos de Gilberto El Surdo Ramírez, al que tuvimos ya en vivo recientemente. Dice que se siente muy cómodo en la 175 libras. Había muchas críticas porque había dejado a su equipo anterior. Había muchas críticas por decir que abandonaba su cetro de la 168. Pero no olviden que Gilberto El Surdo Ramírez, el primer campeón mexicano en la 168, ya había externado que no se sentía cómodo en la 168 y que le costaba mucho dar el peso. Y es por eso que sube de categoría. En esta ocasión su víctima, porque todavía está invicto, fue Tommy Carpensi. Un chamaco que venía con un récord impresionante en las últimas peleas y con poder de puño. Sin embargo, El Surdo lo desbarata, aunque él me dijo, la verdad que sí me metieron las manos, pero me siento muy cómodo en la 175. Desde ya los Bivol, desde ya los Kovalev, desde ya inclusive los Ward, al que muchos quieren traer de regreso, suenan. Y dice El Surdo, voy a hacer historia, seguramente como el segundo mexicano, en conquistar la 175 sin olvidar lo que hizo Julio César González allá en 2003. Ahora hablemos de otra pelea que nos dejó gratísimamente sorprendidos y a la vez tristes. Y me explico, sorprende gratamente lo de Arnold Barbosa Jr., pero da tristeza por un peleador al que respeto y quiero, me refiero a Mike de Mile High Alvarado. Barbosa, al que se le ha criticado porque no tiene punch, noqueó de manera grotesca a Mike Alvarado. Un Mike Alvarado que hoy, con 38 años de edad, debe pensar sin duda en el retiro. Barbosa, terminando la pelea, y fuimos al único medio que nos dio declaraciones bajando del ring, y también dice, quiero, quiero a José Carlos Ramírez. La verdad que sería una pelea espectacular por el título de la 140 versión, Consejo Mundial de Boxeo. Pero, como dice aquella canción de Asia, Oasia, Only Time Will Tell. Ya veremos, dijo un ciego. Así es de que, recapitulando desde el Staples Center, insisto, donde todo está terminando, gran victoria para Vasily Lomachenko, que no huele, apesta a leyenda a nivel mundial. Gilberto El Surdo Ramírez, está amenazando ya a los peleadores de las 175 libras, y cuidado con Arnold Barbosa Jr., que camina invicto, debo decir, en las 140 libras, y que amenaza a los campeones de esa división en el cinturón verde y oro. Cierro agradeciéndoles el favor de su atención, el seguirnos, por supuesto, a todo el equipo de No Puedes Jugar Boxeo, en esta ocasión acompañado por Sergio Sánchez, quien está detrás de la cámara, Sergio Aguilar, que también está apoyándonos, y su servidor Ernesto Amador, y pendientes de la cobertura de lo que se viene la siguiente semana desde Nueva York, Crawford frente a Khan, donde también tendrá actividad, Teófimo López frente a Tatli, Verdejo frente al Tico Vázquez, y el Pitufo Díaz frente a Shakur Stevenson. Me despido, como es costumbre, con la frase que nos identifica, se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo, y hablando de No Puedes Jugar Boxeo, no olviden visitar nuestra nueva casa, o debo decir, su nueva casa, NoPuedesJugarBoxeo.com. Un fuerte abrazo de su amigo Ernesto Amador, desde el Staples Center. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, y si no te gustó, también, No Puedes Jugar Boxeo.